Al encabezar el acto conmemorativo del Día de la Armada de México, el gobernador de Michoacán, Silván Urioles Conejo, reconoció la labor de esta noble institución que representa un orgullo para las y los mexicanos y las y los michoacanos, al contar con todo su respaldo para hacer frente a los retos de seguridad. La Marina Armada de México al servicio del pueblo mexicano ha representado y representa un timbre de orgullo y fortaleza para todos los mexicanos. Como michoacano, debo decirles que el orgullo es doble porque nuestro Estado es tierra de grandes hombres. Les reconocemos cabalmente que siempre han estado del lado de la gente, del lado del pueblo del pueblo michoacano y del pueblo mexicano, lo mismo con las autoridades civiles, siendo siempre garantes de la lealtad a México y a sus instituciones. Asimismo, Urioles Conejo refrendó su compromiso de trabajar de la mano con la Armada de México desde su décima zona naval en el puerto de Lázaro Cárdenas a fin de preservar la tranquilidad de las y los michoacanos. Siempre estaremos profundamente agradecidos y siempre expresaremos nuestro reconocimiento por su acompañamiento siempre en todos estos años que nos ha permitido recuperar territorios y hacerle frente a la delincuencia en zonas asediadas por los criminales. El Ejecutivo Estatal recordó que en episodios de desastres naturales y emergencias siempre ha contado con el apoyo de las y los integrantes de las Fuerzas Armadas. Agencia Cuadratín Grupo de Oro presentó